Han pasado tantos años y te veo igual que ayer, tan preciosa, delicada, eres mi mejor canción, aún conservas ese brillo por el cual me enamoré, esos detalles de niña que jamás de ti se fue, aún siento mariposas cuando de tu mano voy, aún dibujo corazones donde dicen tú y yo. Han pasado tantos años que nos nota el caminar, pero pasa inadvertido, nos acostumbramos ya, aún conservas ese brillo por el cual me enamoré, esos detalles de niña que jamás de ti se fue, aún siento mariposas cuando de tu mano voy, aún dibujo corazones donde dicen tú y yo. Tú y yo tan simplemente es suficiente, no hay molde ni rutina, solo vas a una mirada, ya nos conocemos tanto, eso sirven tantos años de peleas y regaños, si al final siempre acabamos amándonos. Tú y yo tan simplemente es suficiente, si al final nos comunicamos con recuerdos, que los dos coleccionamos en un álbum ya muy viejo, que nos enamoran siempre, que lo vemos. Aún conservas ese brillo por el cual me enamoré, esos detalles de niña que jamás de ti se fue, aún siento mariposas cuando de tu mano voy, aún dibujo corazones donde dicen tú y yo. Tú y yo tan simplemente es suficiente, no hay molde ni rutina, solo es eso, solo basta una mirada, ya nos conocemos tanto, eso sirven tantos años de peleas y regaños, si al final siempre acabamos amándonos. Tú y yo tan simplemente es suficiente, si al final nos comunicamos con recuerdos, que los dos coleccionamos en un álbum ya muy viejo, que nos enamoras siempre, que lo vemos.